Juan es un argentino como vos, y él decidió comprar los productos de esta empresa, porque es una empresa que no contamina. Esta empresa, además de no contaminar, emplea a personas con capacidades diferentes. Y decidió proveerse de los productos de esta otra empresa, que como ellos, no tiene trabajo infantil. Y a su vez se abastece de esta otra empresa, que además de no tener trabajo infantil, tiene a todos sus empleados en blanco. Empleados como Juan, que está orgulloso de pertenecer a una empresa socialmente responsable. Un día, todas las empresas serán responsables. Ese día, tendremos un mejor lugar para vivir y hacer negocios. Moverse, en la responsabilidad social empresaria. Para mayor información, accede a www.moverse.org.